¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, nueva reacción, hoy tenemos a Ayman por Vila, el SK, Tombos, Spanish Drill, reaccionamos a Ayman chinchin y nos encantó, y a raíz de aquello pues ya dijimos entre los tres que no nos íbamos a perder ninguna reacción de Ayman. También nos dijeron que reaccionásemos a la 3 Morocco, pero ya la tenemos. Claro, sí, la tenemos escuchada ya. Así es que a partir de ahora todo el nuevo de Ayman probablemente esté en el canal. Encima es eso, de aquí de Bilbao un chaval de puta madre, le meten muy bien. Vamos a ver qué tal el vídeo, la canción, y vamos allá. La charco haga. Mencionar a Uri que nos comentó que era el cámara. De verdad, nos dijo, no sé si fue por Instagram o por YouTube. Sí, que nos gustó bastante, ¿no? Total, total, sí, sobre todo las transiciones que hace. Probablemente el vídeo sea igual o mejor, así que vamos a ver qué tal. Se habla de che que nunca me canso, lo tomo un punto de partida, que si tú transas yo siempre transo, vamos en negro por si la huida, algún vecino siempre te canso, que intenta joderte la vida, te da la mano y lo... el flow de parecido a Chin Chin. Sí, sí, sí. La forma de hablar. La base también es muy dura. Sí, sí, lo aguento muy bien. Se nota como que los bajos como que van cambiando. A ver qué tal también el Bilal Este, que no sé nada de él. No sé si también es de Bilbao, ¿no? No tengo ni idea. Pero a ver qué tal te ven en mente. Me ha gustado, ¿eh? Era de broma, esa es la mítica. Esa es la mítica, ¿eh? Sí, sí. Me sorprende este con el poco tiempo que lleva, ya el flow y todo eso que tiene. Sí, sí, sí. Me parece que lleva más tiempo de lo que lleva, de verdad. No sé si ya antes de haber salido esos temas ya habría estado haciendo algo, no tengo idea. A lo mejor en SoundCloud o algo así subir esos temas. Es como si hubiese salido con los cimientos, tío. Sí, que ya ha salido ya desde el primer tema, ya... No, para la edad que tiene... Es que también le sumas que es joven, hay que decir que ya está la quinta, cuarta canción que sube. Sí, sí. A lo mejor tenía igual algún pasado en SoundCloud o algo, pero en principio en YouTube. No creo que es joven de dar por su cuenta. Es que 16 años, tío. 16 años es una locura, tío, de joven que eres. Sí, sí. Vamos a ver. Esa es la mítica, todos los menores haciendo la hípica, verde salvaje, tenemos exótica. Chocando mortaleta, igual la física. Tenemos a lo tuyo, metido en el negocio, comprando los kilos, anda y flow película. Contigo no hablo, si no eres mi socio, te pasas delito y fuera, mandíbula negro, tú no eres mi socio. Así que vete buscando tu hobby, eh, meto triple A lo cobis. Placa, mochila y detrás de la polio. Es maquino tranquilo y le diga a mi primo que el guante negro se ponga. Somos chiquillos con mente de ricos, a Naiman le pico pa' que baje y venga a hacer parte. Tío, ¿cómo ha entrado? Sí, ha entrado muy bien. ¿Cómo ha entrado? Somos chiquillos con mente de ricos, eh, muy buena, eh. Ha entrado muy duro el tío, eh. Tenía la visión, tenía la visión. Como os he dicho, no le conocíamos, pero... Hay que ficharle también, hay que ficharle. Hay que mirar, supongo que sea también de Bilbao, supongo, no lo sé. Habrá que mirar también porque, joder, me ha sorprendido. Vamos a repetirlo. Tiene una voz como grave muy buena, tío. Tiene una voz como grave muy buena, tío. Todo por la mamá, escribo lo que yo siento en un papel. Cuenta no me daba de lo que pasaba cuando todo iba bien. Hermanos de nada, no quiero de eso, todos mal te quieren ver. Bueno, de momento bastante bien. Y lo que hemos dicho, que también parece bastante joven, al igual que hay más. Sí, al igual que hay más. Sí, sí, sí. Se ha arrollado con los 17, supongo. No, pero bien, bien, bien. Bien. Pues nos siguen vigilando, yo tranquilo, senta aún el pando. Tanto estrés por estar pensando, de José Arbolá, no me caso. Nadie se mueve sin pagar, porque si no te saco el Rambo. Más de uno ha acabado mal, el demonio sigue. Los cortes y también las transiciones y todo, como que va muy acorde con lo que es el drill, ¿sabes? Sí, 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 sí. José Luri, una bestia. Meche que nunca me canso, lo tomo un punto de partida. Que si tú transa yo siempre transo, vamos en negro por si la huida. Algún vecino siempre te canso, que intenta joderte la vida. Te da la mano y luego es el falso, que se acerca si te va arriba. Victoria en el mapa, Bilbo, conexión. Venimos de abajo, vamos pa'l millón. ¿Qué te ha dicho? Victoria en el mapa. Victoria, ¿no? Victoria en el mapa, Bilbo, conexión. De Victoria, chaval. Pa'l millón. Más de quinientos por cada canción. No hables de calle si tú eres un bocón. Me dieron la mano, quería en tu brazo, dime cómo fue, eh. De mí no te escondas fácil, yo te cazo, ya te encontraré, eh. El más duro del norte, wey, no se hablen más. Eres más que yo, yo estuve, queda con la sombría. Y de frente, mala cara atrás. Quería y todo es nada pa' los demás. Eso a un hermano no se hace jamás. Un día vacilón y al otro ya no estás. Oh, wey. Oh, wey. Un día vacilón y al otro ya no estás. Otro día en la zona estamos tranquilos. Nunca nos quedamos dormidos. Muchos me dicen yo no digo ni pío. Y de muy poco me fío. Desde chiquito metidos en líos. A manos atadas, nadas en el río. Me fío. La parte que está uno después el otro y se está como complementando, como que de hecho yo pondría un poco más. ¿Sí? Me ha gustado mucho esa parte. No lo esperaba, de hecho, eh. Y de muy poco me fío. Desde chiquito metidos en líos. A manos atadas, nadas en el río. Me falla la mente, tengo escolo frío. Tengo la sangre caliente, nunca estoy en frío. Se habla de cheque que nunca me caso. Lo tomo a punto de partida. Que si tú trazas, yo siempre transo. Vamos en oro por si la huida. Algún vecino siempre de ganso. Que intenta joderte la vida. Te da la mano y luego es el falso. Que se acercas y te va arriba. Muy buena la parte final. Más amistad aquí. Variando las técnicas, los flows y todo. Muy bueno. Más amistad. No lo conocíamos de nada. No sabremos si lleva tiempo, ¿no? Pero dale un crack, tío. Un crack. Oye, pues la canción muy buena. El ritmo también, el beat muy bueno. El vídeo también muy bueno. Esa de Uri, ¿no? Que el chaval lo hace muy bien. Muy, muy bien. Y Aiman también en su línea. Los que hemos escuchado últimamente de él, pues eso. Eso iba a decir. De momento, el chaval está ahí demostrando que en la misma línea. Es que, además, ya no estamos hablando de que se lee muy bien lo que es el drill. Sino que es de los mejores, yo creo. De habla hispana, vaya. Sí. En su línea. De momento no está fallando. De momento todo lo que tira... De momento no es un ruge que ahora se está escuchando un montón. Muy de moda. Y por al final poder morar aquí y gente así. Pero, hostia, es que... Bueno, gente, ¿sabéis? Tienes abajo nuestro Instagram. Nos ha gustado bastante. Estaremos al loro, como siempre, de Aiman. A partir de ahora no vamos a perderos ninguna. Y de Vilal también. Tenemos también ahí... Bueno, Vilal o Villal. Sí. Ahora iremos, después de grabar, pues veremos un poquitín a ver qué tiene y tal. Y poco más. Tombos. Un muy buen tema, la verdad. ¿Os ha gustado? Dejar el like, comentarnos, suscribiros. Hasta la próxima. Chao. Está guapa, tío. Muy bien, muy bien.